Ubicada en las Lagunas de Pérez Celedón, el centro educativo ha sido uno de los más importantes en materia de educación del cantón, y principalmente en el ajedrez. Es en el deporte ciencia en el que se basa la experiencia de los niños en este centro educativo. La buena experiencia de los estudiantes en esta escuela generó una sobrepoblación en los niveles de primero y quinto grado, donde cada uno cuenta con más de 30 alumnos. Bueno, tenemos como 12 años de estar aquí ya. Nuestra escuela sigue creciendo un poco a raíz del ajedrez. Nosotros también practicamos el folclor, practicamos el teatro. Nuestra escuela apuesta por las artes, por el deporte, porque creemos que ahí está el secreto del éxito del estudiante. En la medida que él se comprometa, se entregue y llame a la escuela, luego nos va a dar rendimiento académico, nos va a dar muy buena expresión oral, expresión escrita, nos va a subir el rendimiento en todos los demás niveles. Entonces apostamos por eso. Y como crecemos tanto, ahora tenemos un problema de sobrepoblación. Por ejemplo, tenemos dos kinder, que no nos generó problema porque la niña pudo atender los dos. Pero el primer grado tiene 37 estudiantes, el quinto grado tiene 36 estudiantes. A raíz de ese crecimiento del estudiantado es que se está adaptando a este salón ubicado en la entrada del centro educativo para construir dos aulas más y así poder separar los grupos. Estas aulas estarían listas para el próximo viernes y los nuevos grupos iniciarían lecciones en horarios de mañana y tarde a partir del próximo lunes. Lo que nos obligó así emergentemente a construir dos aulas, cerrar, tenemos un techo con un planchito techado para que los niños jugaran. Sin embargo, la Junta de Vocación, patronato escolar y dirección, nos organizamos porque era urgente tener un espacio para que los chicos reciban lecciones y por eso es que estamos construyendo las aulas que usted ve. ¿Esas aulas, más o menos, para cuándo estarían listas, doña Carmen? ¿Cómo va ese proceso? No, de aquí al viernes ya están terminadas porque el lunes tenemos que ya decirle a la niña de primer grado tranquila que va a quedarse con dos grupos de... vamos a partir el grupo de 37 para como ella lo quiera acomodar, 15 y 17, bueno, como ella decida, vamos a darles ese espacio también cuando los días miércoles tenemos artes plásticas, música, educación física y también ellos van a tener un espacio para trabajar con los... Este cambio es necesario según afirma la dirección de la escuela, principalmente por la atención que merecen los niños de primer grado donde este año deben enfrentarse a nuevos métodos de enseñanza, por lo que necesitan una mayor atención. Con este cambio la maestra se dedicará en horario de la mañana y tarde a los dos grupos de primer grado, mientras que el sexto grado quedará a cargo de un nuevo docente. Sobre todo a primer grado, que ahora la metodología es distinta en el área de español, en el área de matemáticas, entonces en ese momento la maestra atiende un grupo de 37 de primero en la mañana y un grupo de 22 de sexto en la tarde, entonces es muy cansado para ella. Después de que el MEP ya nos dio el visto bueno de que sí, podemos dividir el grupo, entonces la niña se queda con los dos grupos de primer grado en paralelo, uno en la mañana y otro en la tarde, entonces ya puede dedicarse de pleno a dar primer grado. Y el sexto se lo van a entregar a un maestro nuevo que tiene que nombrar el MEP. Ese nombramiento igual, imagino ya para el lunes ya está totalmente listo. Eso esperamos, que el MEP responda, porque ya eso nos lo avisó hace 15 días, entonces ya tiene que estar por hecho que lo nombren de aquí al viernes. Incluso los padres están deseando que se dé este cambio. Los padres están deseando, sobre todo los de primero, porque saben que la maestra no puede partirse en 37 pedacitos, en un nivel en donde se ocupa mucha tutoría de parte del maestro, mucha revisión, los trazos, todo, todo en primer grado es complicado, entonces los padres de primero están deseando en este momento en que sus hijos ya tengan que tener menos compañeritos, dos grupitos ahí bonitos para manejar. La Escuela de Las Lagunas cuenta con más de 200 alumnos.